Hoy con colaboración especial, porque por ahí anda también Robles encajando el diente. Por supuesto, y mira, dicen que las mejores gorditas se encuentran en el Salto Jalisco. Y bueno, pues vamos a ver qué nos tienen en esta información, qué nos antojen. Es correcto, y además hoy fue acompañado el buen Gus. Ese Gustavo siempre. ¿Qué resulta de la combinación de masa, un buen comal y unos guisos espléndidos? Pues nada más y nada menos que una gordita. Y véngase que hoy le voy a presumir las mejores de todo el municipio del Salto, junto con Jazmín, que hoy me va a dar una clase de cómo preparar unas buenas gorditas. Primero lo primero, las manos bien lavadas y a la masa. Ok, ¿y luego? Ya ahí le voy a tortear. ¿Con las palmas o con los dedos? Con lo que quieran. ¿O con las dos? Con las dos, así. No, me quedó de así, de guarachito, no le hace. ¿Y ya? En la orillita. En la orillita. Ahí está. Aquí la puedo acomodar. No, pues acomódamele porque... No, no más. Ándale. Y ahora a darles la vuelta. No, pues es que... No, no, aquí tengo el de... Yo, ¿para qué le batallamos? Ahí está. Las riquísimas gorditas en el Salto están en la colonia La Huizachera. Sillas y mesas de plástico, cafecito de olla recién hecho y el amor de una familia que todos los días cocina delicioso. ¡Recomendado! Híjole, Górez, muchas gracias. De nada. Pues ahora sí, vamos a preparar estas gorditas que nos hizo Górez. Vamos a ponernos en una de las mesitas. Ya está la salsita, ya está la cebollita, el cilantro y vamos a probarlas. Poquito porque yo soy sacatito para el conejo, pero hay que ponerle para probarla. Vamos a poner cebollita, algo de cilantro con mi mano santa. Ahora sí, la hora de la verdad. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Sabrosa? ¡Ay, Górez, para chuparse los dedos! Que las gorditas sean eternas y tus recetas para siempre. ¡Qué platillo, qué manjar, qué sabores! Las mejores gorditas en el Salto. Sí, señor. Con la edición y magia de Ángel López, Gustavo Cárdenas. ¡Fuerza! Informativa Azteca.